Buenas noches, bienvenidos a todos los que están ingresando, bienvenidos, bienvenidas, la noche es tuya, disfrutada y gozada. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Así que me rom, 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 así que me hacía un salsa, así que me rom, 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 así que me hacía un salsa. Para abajo, para arriba, 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 para Hay amigos de San Marcos, amigos de la Cámara López de San Marcos, amigos del Oriente del País, amigos de la capital de Guatemala, por ahí bienvenidos. Guatemala y México. Música 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 Música